Si vienes a esta ciudad patrimonio, es muy necesario que pases a conocer la bella Catedral de Zacatecas, que data de principios del siglo XVIII y tardó más de seis décadas en finalizar su construcción. La construcción consta de tres fachadas y de tres naves. Es el máximo ejemplo y símbolo arquitectónico, no solo de la ciudad, sino de todo el Estado, y también es reconocida como la joya del barroco novohispano. La fachada principal de tan exuberante construcción es un exquisito trabajo de cantería, en la cual, además de ricos mineros, hacendados y nobles, miles de mineros de bajos recursos participaron con sus propias manos y su voluntad en su construcción, a través de la nombrada Piedra de Mano, en donde estos mineros cargaban día a día una piedra para dejarla en la edificación de la Catedral, colaborando así en la realización del espacio más importante de Zacatecas. Su interior es un atractivo más gracias a su construcción de estilo toscano y sus altares barrocos que fueron sustituidos en el siglo XIX por otros de estilo neoclásico, de entre los cuales el dedicado a Nuestra Señora de los Zacatecas y al Santo Cristo de la Parroquia fueron diseñados nada más y nada menos que por el sevillano Manuel Torzá. En realidad, la Catedral de Zacatecas es también un gran ejemplo de los cambios arquitectónicos a través del tiempo, que además de los ya mencionados, uno más destaca a primera vista, su contemporáneo y polémico retablo principal, en manos del reconocido escultor michoacano Javier Marín en 2010. Una construcción cubierta con hoja de oro de 24 quilates, con una altura de 17 metros y un peso aproximado de hasta 20 toneladas. Una obra de arte inusual a lo que comúnmente encontramos en cualquier otra catedral. Antes de continuar nuestro recorrido, decidimos refrescarnos y vestirnos para el atardecer único y noche especial que nos esperaba, justo en la plazuela Goitia, que también es cuna de eventos tan importantes como el que presenciaríamos esa tarde. Es un placer seguir aquí conociendo cada vez más lo bello de Zacatecas, ya hemos conocido varias de sus joyas y estoy segura que esta es una joya más. Estoy con el maestro Salvador García, el director de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas. ¿Cómo está maestro? Muy bien, muy buenas tardes. Y es un placer que estén ustedes con nosotros, que nos visiten y que se den algo de Zacatecas. Les va a encantar. Zacatecas es muy bonito, muy precioso. Me llama la atención que en dos días que llevamos aquí en Zacatecas, me doy cuenta que de maneras distintas, la música es parte muy importante de Zacatecas. Así es. Así es y pues nos tenemos también músicos muy importantes, Manuel M. Ponte, Candaleo, Wizard. Y hoy estamos justamente en las jornadas de Manuel M. Ponte. Y para nosotros pues es un gusto estar aquí como todos los jueves, desde hace 36 años. ¡Uy! Esta banda tiene 88 años que se fundó. A mí me han tocado ya 58, ¿eh? Yo en agosto cumplo 59 años en la banda. ¡Qué maravilla que tenemos la oportunidad nosotros de poder compartir con ustedes que nos ven en pantalla calidad de música, tradición, cultura. Y bueno, pues ¿por qué no celebrar a Zacatecas escuchando esta maravilla? Gracias. Invite a la gente que venga a Zacatecas a verlos y a conocer esta bella ciudad patrimonio. Claro, invito a todo el pueblo de México a que vengan a Zacatecas y escuchen la banda sinfónica del Estado. El escenario es todo suyo, nosotros tomamos asiento y ustedes disfruten de esta maravilla. El escenario es suyo, maestro. Muchas gracias. Gracias. Ahí lo tienen, eso se va a poner maravilloso, de verdad es una fortuna para nosotros y ojalá que tengas la oportunidad de venir aquí a Zacatecas a disfrutar de tanto talento zacatecano. Y sin más, el concierto comenzó. La orquesta sinfónica del Estado de Zacatecas Vuelve a la plazuela Goitia un punto de reunión y de admiración a los músicos que se dan cita todos los jueves para ofrecer gratuitamente sus conciertos, con un repertorio tan amplio que mueve las emociones de su público y lo llena de orgullo al terminar con la marcha de Zacatecas. Una vez terminado semejante concierto, decidimos esperar a que llegara el atardecer para entonces ser testigos de lo que todo zacatecano habla, su belleza nocturna. El ambiente vivo y ameno de la colonial ciudad de Zacatecas también se vive de noche y es que nosotros y todas las personas que visitan esta bella ciudad patrimonio esperamos impacientes cada atardecer, ya que cuando llega la noche todos sus edificios, construcciones, incluyendo plazas, plazuelas, calles y callejones son iluminados y no por nada le llaman Zacatecas deslumbrante. Una ciudad que se vuelve una obra de arte, que parece pintada de oro, hace que sus noches sean mágicas más aún cuando cuentan con callejoneadas y de las cuales te puedes enterar más a fondo acercándote al módulo de información turística del ayuntamiento que encuentras en la esquina de Portal Rosales sobre Avenida Hidalgo en su centro histórico. Para cerrar de lujo nuestro segundo día de viaje regresamos a un lugar que nos recomendaron bastante y que ahora yo te lo recomiendo ampliamente en tu próxima visita a Zacatecas. La verdad es que hemos tenido un día lleno de actividades, hemos pasado increíble aquí en Zacatecas y queríamos terminarlo de una manera deliciosa, tomando un traguito, pasándolo bien y resulta que nos recomendaron regresar a un lugar que visitamos hoy por la mañana. Estoy hablando de Mina El Edén. En efecto, en la noche puedes acceder a un bar que tienen dentro de esta mina jueves y viernes de 4 a 11 de la noche se vuelve un bar, de hecho se admite en niños. Es una mina también un poco familiar, pero si quieres ya entrar en un ambiente de antro están los sábados de 10 de la noche a 3 de la mañana. Mira nada más, es una belleza. Creo que lo vamos a pasar genial y la noche va a terminar de lujo aquí en Zacatecas. El Mina Club El Edén supera las expectativas de aquel que disfruta de una noche llena de música, ya que el simple hecho de estar dentro de una mina lo hace único, eso sin contar la calidad de su servicio y el sabor de sus bebidas de la casa. Pues qué les puedo decir, chavos, la verdad es que esto se pone cada vez más delicioso, sobre todo cuando en Mina Club tienen una gran cantidad de bebidas de la casa, estas son solo algunas. Personalmente puedo decirles que casi estoy segura que Piedra Roque me va a encantar, esta bebida la hicieron en nombre de la leyenda. Por acá tenemos Barreno y de este lado se supone que este shot no tiene nombre, digamos que es el shot Mina Club. Vamos a probar a ver qué tal está. ¡Oh, qué rico! Está dulce, pero no exageradamente dulce, creo que está perfecto al paladar. Barreno, un poquito más fuerte, vamos a ver qué tal por el vodka. Está rico, muy balanceado. Y le tengo unas ganas a este shot, vamos a ver qué tal. Pues son mis favoritos, pero creo que este también me lo voy a tener que tomar. ¡Qué rico! Así que en tu próxima visita a esta ciudad, anota en tu lista de lugares top a conocer el Mina Club El Edén de Zacatecas. Riqueza de México, patrimonio del mundo. ¡Suscríbete al belum! ¡Salvamos! ¡Suscríbete al Nossa Sen shineormal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!